¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy el canido de Jerez y aquí estoy... ¡¿Qué cojones le importa a nadie quién seas tú, capullo?! ¡Tú no eres más que un asqueroso gusano de mierda! ¡Siéntate de una vez, maricón! ¡Ahora estás en el agárcito! ¿Y así te quiere? ¿Te quiere afiliar? ¡Eh! ¡Qué número de play! ¡Está afuera, está afuera! ¡Pero por qué me pega, tío! ¡Por qué me pega, tío! ¡Hostia! ¿Habéis tirado a un ataque, mamones? ¡Hostia! ¡Han tirado, cojones! ¡Habéis tirado! ¡Eh, el otro! ¡Pero por abajo, eh! ¡Ah, no me ha dado tiempo! ¡No, no, no! ¡Estoy arriba del top, eh! ¡No, no, ya no me voy para allá! ¡Ahí hay dos equipos, eh! ¡Ya me voy a ir por aquí! ¡Pero por aquí! ¡El cancho está en camino! ¡Aquí me voy a venir! ¡Ya viene atrás! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Se acabó el tiempo! ¡Objetivos allí! ¡Hostia! ¡Tengo a elta aquí, hermano! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Calla! ¡Hombre! ¡Mata a una pipa y ya tío te mato! ¡Esto es una arma automática! ¡Por Dios! y esto no va a quedar así corte por favor y yo por ahí tenía gente vamos que lo tenía ahí ahora lo ha dicho mamones es un disparo en la espalda tiene cojones aguanto en el suelo aquí como un loco no no ríndete yo estoy aguantando con ustedes me va cojones no sé si por la caja tío no hay gente hay gente hay gente yo estoy metido en el túnel aquí hay gente en lo verde ahí hay gente el túnel no coge dentro no, no, no coge dentro eh 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 hijo de con estos sanguí aquí tío entre dos equipos tío yo estoy flipando ahora mismo es muy malo tío no, vino, vino y un arma eh y un francazo vente, 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 vente vente, vente, vente vente detrás que voy a confundir yo las notas leen el whisky piza al whisky tío el whisky ya sale coca cola tío ni un arma aquí hermano no me lo creo tío vente llengan reventado al whisky ya le quito nada eh oje eh aquí lo que hay ganas de morir te oye lúnico que arma que hay es la que estáis al lugar de ver la casa es ¿dónde estáis ahí ustedes? eh cae uno aquí como no me haces esto, joder no le da tiempo, no le va a dar tiempo comprado que este hijo tiene ahí o bala me va a comprar, ya entra dame dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero ya no, ya no, ya no, ya no, ya no voy a dar tiempo la empresa sale como mole la casa tiene me dais veinticinco, gran trabajo hasta el momento y ya se está avanzando esto desnota aquello marcando punto de encuentro marcando punto de encuentro que es por sale cosa, vale toma, 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 ¿te quieres que? no, no, que voy a comprar va, cobra tiene pelote repito? si uno, toma Y el whisky va a hierro, pisa Ah, ya se ha venido para ir el nodo No te crees que esto te va a dar a ti para cogerlo, polla Tiene la penea ya, eh Tío, ¿qué es? Tiene el sniper El pepo, ¿quién era el que tenía el pepo, tío? Toma, toma, toma Allí, allí, allí en zona Mira, es un ataque, chavales Me quedas equivoqueado, tío Me muevo Espera, le voy a tirar el ataque ahí Le voy a tirar arriba Tío, yo Tío, va a entrar, va a entrar, ahí entro, ahí Vienen para acá, eh Aquí, Lover, 2-0 3-0 Ataque, recibo lanzado Entra, entra, entra Entra, porque están ahí, eh Contacto 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 Tenía el ataque ahí, ¿no tenía el ataque ahí? No, lo he tirado ante, piche Los muestros están en zona segura Mi arma Eh, como Tartiju ¿Qué dices? Buenas tardes a todos Dos abatidos, dos abatidos, dos abatidos Dos abatidos, dos abatidos Como está, como está el Cobra, ¿no? Reventadlo, 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 porque estoy haciendo apoyar colegas Por detrás, por detrás, por delante Por delante No, 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 fío, fío No, 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 fío Cómo me la... Cómo me ha hecho 4A, biche del tirón La caseta, para la caseta, guay, eh Máscara, máscara, cógelo que haya No, no tengo ¿Hay máscara? Sí, sí Yo he cogido una Van arriba de los otros Yo estoy arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Marcado No veo, no veo, no veo Han escondido ahí las hierbas 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 Gracias.